Bueno, el día de hoy aquí en Minecraft quiero enseñarles cómo hacer un reactor al Nether Entonces rápidamente vamos a necesitar oro, unos lingotes de oro, vamos a estar diamantes Y lingotes de hierro, así mismo vamos a necesitar craftear Con el oro tenemos que hacer unos cubos de oro, son cuatro los que necesitamos Cuatro cubos de oro y aquí mismo necesitamos este cubo que es del Nether Reactor Uno se hace con tres de diamante y seis de hierro Bien, ahora ya tenemos cuatro cubos de oro y el cubo del Nether Reactor Entonces necesitamos piedra, bloques de piedra y armadura, ¿por qué? Porque en el Nether Reactor van a salir del inframundo una especie de zombies por así decirlo Bueno, aquí tenemos armadura, vamos a llevarnos unas botas, un peto, unos pantalones y un casco Y ahora nos lo equipamos Bien armados Llegamos una espada y vámonos Acá ahora, ahí está Ahí está Bien, ahora lo que yo recomiendo es hacer el Nether Reactor lejos Lo más lejos posible de aquí de las construcciones ¿Por qué? Porque se genera una estructura muy grande Y a la vez se ve fea Y bueno, por mi parte no, no me gusta mucho Así que vamos a darle lo más lejos que podamos Creo que aquí es donde tenemos el cráter Así que Yo creo que sería pasando el cráter en la otra esquina Mientras adelanto el video Mientras adelanto el cráter Listo, ahora que ya llegamos lejos Yo creo que este sería el lugar correcto para hacer el Nether Bien, lo que tenemos que hacer es con la piedra Poner un cubo al centro y hacer un estilo cruz Una cruz Ahora, con los cubos de oro Ponemos uno aquí En cada esquina de la cruz Oh no No puede ser Dejenlo quito Vamos, vamos No me faltó uno Bueno, ahorita regreso No me faltó uno de los cubos de oro Ahora sí, ya tengo el cubo que faltaba Hice una mesa de crafteo rápido y lo crafté Ahora el cubo de Nether va en medio Ahí Como ven Le doy aquí Dice que no No es correcto No lo podemos activar Entonces tenemos que poner Uno arriba de cada uno de oro Deje que no Deje ir matar a este arquero Deje ir matar a este arquero Deje ir matar a este arquero y el último aquí listo, ya tenemos nuestro nether reactor esto lo que hace es abrir como una puerta hacia el infierno y donde no van a salir zombies y podemos obtener muchísimas cosas así que listos, solo hay que tocar el centro y lo activamos listo, ya está activado como ven nos movemos a otro lugar y ahorita nos van a empezar a salir zombies y tenemos que matarlos asegúrense de venir bien armados con espadas y armadura porque estos no son comunes, no son los simples zombies que nos salen en la noche listo, lo matamos y recogemos todo todo, todo, todo lo que nos da esto nos da muchísimas cosas que podemos utilizar lo que es el modo supervivencia falta un poquito de bambú y listo miren, esto es lo que les decía que genera una gran estructura pero bueno se ve a la vez impresionante y esto lo podemos quitar ya venimos con un pico y lo empezamos a quitar y con un mechero si prendemos lumbre aquí se queda permanente la lumbre jamás se nos va a apagar y podría servirnos como de tipo antorcha gigante y bueno aquí les dejo este video amigos de cómo hacer un reactor al nether un nether reactor no es como la de minecraft de pc pero es algo similar así que todo esto nos podrá servir hasta aquí les dejo el video espero les guste suscríbanse denle like seguiré subiendo más videos gracias